Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver a tus hijos detrás de las apariencias, como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y bueno que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que en este día yo te refleje. Amén. Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suavice, el baño que te baña. La toalla que deslices por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu entretón de seda. Besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y va sobre tu cama. Despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos. Entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida. Ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de ese cariño que siempre me das. Te imagino tantas cosas, quiero siempre más. Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto. Mi bebida preferida, el plato predilecto. Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija. De mañana a tarde o noche no hago dieta. Y ese amor que alimenta a mi fantasía. Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría. La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida. Es todo en mi vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer, no mejor ir a hacer de ese amor. Informe 24, primera emisión. Con Odilon García. Informe 24, Tijuana. Todo el día en la noticia. Amigas y amigos, muy buenos días a todos ustedes. Saludo con gusto a todos aquellos que están en este momento sintonizando nuestra estación, su estación amiga, la estación de usted. Siete de febrero, doce grados centígrados en este momento. Temperatura ambiente, tendremos veinticinco como temperatura máxima. Un día totalmente soleado, lo que observo en este momento en el pronóstico. Tendremos un martes de veinticinco también máxima. Vámonos para arriba. El miércoles a veintiocho grados centígrados, temperatura máxima. Jueves veintiocho grados centígrados. Viernes veintiocho. Sábado, amayno un poco, veintisiete grados centígrados. Domingo veintisiete grados. Estaremos gozando de sol y una buena temperatura. Se eleva también las temperaturas mínimas a doce grados centígrados promedio, miércoles, jueves y viernes. El sábado hacia los trece. Domingo otra vez hacia los doce. Y bueno, ahí estamos en esta transición de la estación. La salida del sol a las seis con treinta y siete minutos. El atardecer a las cinco con veintisiete. Y saludo a Julio Rodríguez, como siempre, con gusto. Julio, buenos días. Hola, ¿qué tal, caballero? Muy buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos de Mesa Informativa. Hoy, hoy lunes, siete de febrero, estamos entrando a la semana número seis de este año, veinte, veintidós. Mesa Informativa, dieciséis años, con información local, nacional e internacional desde el año dos mil cinco. Disfrute de este día con una sonrisa. No baje la guardia. La salud es primero y todos a cuidarnos. Si usted se cuida, cuida a los demás. Recuerda que seguimos en el semáforo naranja hasta el 20 de febrero. Y el COVID-19 sigue presente. Vacúnate, que es importante porque el riesgo de contagios sigue. Y ante esto, no debemos bajar la guardia. La recomendación es uso correcto y permanente de cubrebocas. Respetar la sana distancia, higiene de manos continuamente. Evitar reuniones sociales o aglomeraciones. Odilon García, la voz de la noticia. Muchísimas gracias, querido Julio. 54 Fahrenheit en este momento. Tendremos 77 como temperatura máxima. Martes de 77 también máxima. Miércoles 82. Jueves y viernes 82. Sábado 81 máxima. Y domingo 81 grados Fahrenheit máxima de temperatura. Vamos al resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas. La región, República Mexicana, igual en el mundo. Acompáñenos. La información lista, lista para usted. Bueno, le digo a usted que, como lo habrá verificado, si está desde temprano en esta estación, si hubo mañanera, ante la vez electoral, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidió no pasar los videos que muestran los avances de las obras, obras federales. Y digo que estará expectante de las observaciones que haga la autoridad judicial electoral. La alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballo Ramírez, puso punto final al hacinamiento de migrantes centroamericanos en las calles del Chaparral, bajo un operativo en coordinación con el gobierno de Baja California. La Guardia Nacional giró la orden de reubicación de los migrantes que ahí se asentaron desde marzo del 2021. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California instó a las autoridades involucradas en el desalojo del Chaparral a privilegiar los derechos de la población reubicada en otros refugios, con especial énfasis en las niñas y niños y los adolescentes. Quiero comentarle a usted que como estación de radio, como línea editorial de este medio de comunicación, celebramos que se haya ejercido la ley. Siempre lo dijimos aquí en este programa, si usted y yo lo hubiéramos hecho, desde el primer momento nos hubieran desalojado y quién sabe qué otras circunstancias más. Pero miren, este era, ahora sí lo puedo decir con todas sus letras, era el monumento a la impunidad más grande que hay en el país. Antes de la medianoche del sábado, un hombre disparó en contra de Marcos Islas Flores, sobrino del periodista mexicalense Víctor Islas Parra. El agresor fue detenido cuando intentaba escapar del lugar y se le encontró una cartulina con un mensaje conteniendo amenazas relativas al narcotráfico. La Fiscalía General del Estado confirmó ayer por la tarde la detención del presunto responsable del homicidio de Marcos Islas Flores. Se trata de George Sark Fidel, de 25 años de edad, que en el momento de su arresto portaba consigo un narcomensaje. Este fin de semana Baja California cerrará con 2.934 casos activos de COVID-19, la cifra más baja en lo que va del año. Sin embargo, los contagios continúan. Nada más en las últimas 24 horas hubo 585 nuevos pacientes infectados. Por cierto, que aunque en Baja California todavía no hay fecha para su aplicación, el Registro Federal para obtener la dosis de refuerzo contra el COVID-19 de la población de 30 a 39 años de edad ya fue habilitada por el gobierno federal. Docentes agremiados en la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación deben retomar sus actividades y las clases a distancia, aunque el adeudo salarial no ha sido resuelto en su totalidad, informó el mismo sindicato, que ha llegado a un acuerdo con la autoridad estatal. El arzobispo de la arquidiócesis de Tijuana, Francisco Moreno Barrón, celebró este domingo una misa para los comunicadores Alfonso Margarito Martínez Esquivel y María Guadalupe Lourdes Maldonado López, quienes fueron asesinados en Tijuana los días 17 de enero y 23 del mismo mes, respectivamente fechas que no se olvidan. Este pasado viernes, bajo la premisa de fortalecer la unión de las escuelas particulares a fin de contribuir al desarrollo y aprendizaje de las generaciones del noroeste de México, tomó protesta la nueva mesa directiva de la Asociación de Escuelas Particulares de Tijuana, la EAEPT. Por cierto, un apoyo en computadoras, equipo de tecnología, entregó Escuela Amiga, programa creado por la Asociación de Escuelas Particulares de Tijuana, en apoyo de los niños inscritos en escuelas públicas, con mayor rezago tecnológico e infraestructura. El muro de contención que colapsó el pasado sábado 5 de febrero en la colonia Altamira, delegación centro, fue debido a una fuga interna de agua en un domicilio, informó la Comisión Estatal de los Servicios Públicos en esta ciudad de Tijuana. Mañana, martes 8 de febrero, comenzará el periodo, periodo de inscripción para ingresar a preescolares del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Tijuana, el DIF, contando con espacios para segundo y tercer grado en los diferentes centros de desarrollo infantil comunitario. Infórmese usted aquí con nosotros, le voy a dar más detalles. Descendientes de pueblos originarios marcharán este lunes desde distintas ciudades del Estado hasta Mexicali, en lo que han denominado Marcha Estatal por la Patria y la Dignidad de los Pueblos Originarios. La vinculación entre la comunidad y la policía municipal es una de las propuestas que contempla el alcalde de Ensenada, Armando Ayala, para mantener una baja constante en los indicadores de inseguridad, un binomio establecido y que así ha funcionado entre la población y su policía. De acuerdo con estimaciones del Servicio Geológico Mexicano, ya hay yacimientos de litio en localidades de al menos 18 estados en la República Mexicana. Con esto quiero decirle a usted que es más de la mitad de las entidades mexicanas hay posibilidades de encontrar este mineral, llamado a ser el petróleo del futuro por su importancia en la movilidad de los autos eléctricos. La industria armamentista de Estados Unidos obtiene alrededor de 250 millones de dólares anuales, más de 5 mil millones de pesos por ganancias relacionadas con el tráfico ilícito de sus productos a México, dijo el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio. El gobierno estadounidense de Joe Biden ha decidido mantener una orden de la era de Trump para autorizar la deportación rápida de migrantes de la frontera entre Estados Unidos y México, según confirmaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, a la cadena de noticias CBS. Y finalmente, finalmente el Papa Francisco este domingo condenó la mutilación genital de millones de niñas y tráfico de mujeres para fines sexuales en declaraciones en la Plaza de San Pedro. El pontífice señaló que hoy se conmemora el día de la lucha mundial contra la mutilación genital, que, sorpréndase usted, aún existe en algunos países del Orbe. Con mucho gusto, mandamos felicitación a todos los cumpleaños de ambas California y, por supuesto, a todos aquellos que están cumpliendo años. Hoy, en este su día, le mandamos saludos a Moisés Ricardo Juliana. Moisés se trata de un hombre que proviene directamente de la tradición bíblica y que, aunque no es muy frecuente, tampoco resulta extravagante ni anticuado. Uno de los días más festejados en todo el mundo, 7 de febrero, en honor a San Moisés de los Zarracenos. El nombre de Moisés es utilizado en todo el mundo. Las variantes más conocidas son el inglés Moses, el italiano Mose, el hebreo Moshe, y también lo encontramos en el árabe, en la forma Musa. Muchas felicidades a todos ustedes. Bueno, también tenemos para usted, como siempre y con gusto, el paso de la humanidad a través de la historia. Le diré que, fundamentalmente, en un día como hoy, precisamente, lunes 7 de febrero de 1853, asume la presencia provisional de la República Manuel María Lombardini. En 1931, día como hoy, 7 de febrero, entra en vigor la reforma constitucional enviada por el gobernador Abelardo de Le Rodríguez, que divide a Baja California en dos territorios, separados por el paralelo 28. Un día como hoy, celebramos el día de mandar una carta a un amigo. Escribir una carta de puño y letra es recordar viejos tiempos, con personas lejanas, por diversos motivos, una declaración de amistad, una declaración de amor, incluso romper una relación amorosa, una confesión inconfesable, una buena noticia. Aunque no lo crea usted, la escritura manual estimula el cerebro, fomenta la memoria. Es por ello que el 7 de febrero, celebramos el día de mandar carta a un amigo. Vivanos amigos por correspondencia. El Pempo, de esos en los cuales nosotros, hace años, un servidor, cuando era adolescente, utilizaba el servicio precisamente Pempo, con el cual usted tenía relación con amigos en todo el mundo. Y era muy emocionante esperar la carta, que duraba un mes, para llegar de diferentes países del ORBET, de los Estados Unidos, de Finlandia, de Irlanda, con los países con los cuales tuvimos la oportunidad de platicar a través de carta, por un mes. En el año, pues, podría usted platicar seis cartitas nada más, porque esperaba el regreso, mandaba usted la suya, luego el regreso de la otra, en fin, pero claro que contribuía para el alma, para la formación de uno mismo, el conocimiento de otras personas, sobre todo en esa época, la época adolescente. Vamos ahora directamente a la información. Está el presidente de México, presentó su mañanera. Esta mañana me levanté muy temprano, le dije, no, no va a haber mañanera. Y cuando lo escuché, buenos días, ánimo. Oye, pero, este, pues que no hay veda. Bueno, en este sentido, para la promoción de todo aquello que es gubernamental, incluyendo aquí, esta ciudad de Tijuana, y por supuesto, toda la República Mexicana, y veda. Los banners, por ejemplo, que subimos a nuestro diario Tijuana, para pedirle que fuera usted a pagar sus impuestos, los quitamos. Toda promoción, en términos de la administración pública, toda publicidad, está afuera. gubernamental, municipal, federal. Informar al pueblo de México, para Andrés Manuel López Obrador, eso ya es otra cosa. Informarle, o contestar, a las preguntas de los compañeros de medios de comunicación, es otra cosa, en la concepción, del presidente de México. Pero, digo, la verdad, deja abierta la posibilidad de preguntarle, al Poder Judicial, ¿estamos bien? ¿Tenemos que restringir otra cosa? ¿Reducir el horario? No, no sabemos, hasta el momento. Eso fue lo que, declaró, y mientras que son peras, o, vedas, pues se presentó, en su mañanera. No, y además dijo, que va a estar en Sonora, la próxima semana. Interrumpió, eso sí, la reproducción de los videos, sobre las obras públicas. ¿Qué videos pasan, en la mañanera? El de la construcción, del aeropuerto, Felipe Ángeles. Y, vamos, el avance, que tienen las refinerías. Son las obras, de cajón, y me falta una. El Tren Maya. ¿Verdad? Entonces, esas son, siempre, que le voy a decir a usted, yo, cuando estoy observando, que están pasando, estas obras, le pongo en, rápido, porque, digo, lo que veo es, cuál es el avance, y punto. Pero estas obras, están, suspendidas, no se pasaron el video. Lo que sí, lo que sí se pasó, fue el quién es quién, en los precios de la gasolina. Y por ahí, se publicó, una estación de gasolina, que no permitió, la verificación, aquí en Tijuana, y que, por tanto, recibió una sanción, una sanción millonaria, por cierto. Pero bueno, el presidente de México, anunció, que pedirá, las autoridades judiciales, informen a su gobierno, que debe considerarse, propaganda política, una vez que inició, la veda electoral, conmínas a la consulta, de revocación de mandato, en el mes de abril próximo. Entonces, estaremos, lo que resta, de este mes de febrero, marzo, y el inicio, del mes de abril. Prácticamente, dos meses, sin, la publicación, de, propaganda, tanto, de partidos políticos, como, de los niveles, de gobierno. Así, el presidente de México, dijo, que debe considerarse, qué es lo que debe considerarse, la propaganda política, y qué no. Pero tiene que ver aquí, una objetividad. Bueno, mientras se presentó, en el salón tesorería, del Palacio Nacional, cual es un palacio, bellísimo. Usted ve, las puertas de caoba, que están, brillantes, precisamente, por la aplicación, de las lacas, que son de primerísimo orden. Un salón, digno, de cualquier país, en el mundo, y que es legado nacional, además. Pero ahí expuso, que no se exhibirán, entonces, los videos, que difunden la pantalla, instalada en el área, de los inmuebles, y de este mueble histórico, donde se va a conocer, los avances, de las obras. Así, aun cuando se trata, de obras en beneficio, de todos, dijo, de todos modos, queremos que no se informen, las autoridades judiciales, que podemos, y que no podemos, presentar. Existe el concepto general, mencionó, de propaganda, todo lo que tiene que ver, con el gobierno, puede considerarse, en un momento determinado, propaganda. Tenemos muchas cosas, que se está haciendo, siendo que, se debe, acortarse, el concepto, de propaganda, algo que beneficie, a un partido político, dijo, debe acotarse a eso, vamos a esperar, a ver a qué nos dicen, consideramos que debemos esperar, también, dijo, en este sentido, dedica tiempo, a expresar condolencias, a los deudos, del coronel, Carlos Garduño Núñez, quien combatió, en el escuadrón 201, durante la segunda guerra mundial, y de la señora Carmen Alonso, fue ella, la persona, que le entregó, el bastón de mando, cuando en la ceremonia popular, de la plaza de la constitución, asumió, como presidente de la república, ambas personas fallecieron, recientemente, envió saludos, y deseos, para que, la presidenta de Honduras, por cierto, Yomara Castro, recupere la salud, al verse afectada, por el, que le dice usted, todos los días, Julio, COVID-19, que sigue presente, aún en Honduras. Da esperanza, el hecho, de que se vayan a reunir, después de que se recupere, la señora Yomara Castro, ella, con el presidente México, México, con Honduras, para tratar temas, por ejemplo, como la presencia, de estos migrantes, que vinieron aquí, engañados completamente. no es un movimiento de convicción personal, para dejar el país, solo, moviéndose por sus medios, sino, fue un acto de acarreo, por, líderes, o dirigentes, que claro, que sacaron una raja económica, pero, por supuesto, claro que sí, movilizándolos, presionando al país, estadounidense, al propio Donald Trump, y que, bueno, pues, ayer, la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez, le puso punto final, al hacinamiento de migrantes centroamericanos, en las calles del Chaparral, un operativo realizado, por la madrugada, todavía le preguntaron, ¿por qué en la madrugada, alcaldesa? Pues, ¿qué le hacemos a la hora que está ahí, todo el mundo reunido, las calles saturadas? Y si hubiera sido así, oiga, ¿por qué en esta hora pico, cuando está el tráfico tremendo? ¿qué les pasa? Digo, la verdad, la pregunta se vale, pero, no de la manera golpeada, ¿y por qué en la madrugada? La pregunta pudiera ser, alcaldesa, ¿por qué escogieron las horas de la madrugada, para la realización del operativo? ¿Cambia o no? Claro, por supuesto, porque quiero información, no quiero que me des cuentas a mí, y un periodista, no es para que le des cuentas, es para que pregunte, y tú si quieres funcionario público, lo voy a decir abiertamente, Julio, si quieres contestas, punto, si no, no, no es fuerza, ah, pero está en el reportero, decirlo, no quiso contestar a esta pregunta, y buscar información, sin embargo, encontramos esta fuente, que indica, que se cometió un error, porque esto y esto otro, yo, yo le digo a usted esto, estoy totalmente de acuerdo, en el operativo, en las redes sociales, donde subí la nota, muchas personas, también están de acuerdo, era un punto, de insalubridad, venta de drogas, promiscuidad, un adolescente, un adolescente estaba embarazada, y que, y no llegó embarazada, aquí se embarazó, pero como, si es ilegal, que alguien abuse sexualmente, de un adolescente, bueno, pues eso pasaba, se les canalizó comida, alimento, baños, hicieron lo que quisieron, en este punto, yo no digo que no seamos compasivos, pero si usted llega a algún país, digamos que usted, yo, Julio, nos vamos, 100, 100 tijuanenses, llegamos a algún país del mundo, ¿cuál te gustaría, Julio? París, llegamos a París, ok, y justo, precisamente, donde está la Torre Eiffel, porque queremos que nos hagan caso, el gobierno de Francia, y nos dé nuestra visa, ahí nos establecemos, ponemos nuestras casitas, de campaña, pedimos ayuda a los parisinos, amigos, ayúdenos, y si nos llevan de comer, sus pasteles, no, están muy azucarados, no los queremos, eso que se lo dan a los puercos, nos peleamos con ellos, entre nosotros mismos también, matamos un haitiano, que anda por ahí, y nos dice el gobierno de París, oiga, los quiero llevar a ustedes a, no, no, está muy lejos, nosotros aquí estamos muy bien, y nadie se atrevía, con todo el respeto del mundo, para los anteriores alcaldes, es un asunto federal, decía, la federación decía, hay que ser compasivos, que los atiendan, ahí los estados y los municipios, o sea, todo el mundo echándose la bolita, no, no, es que si los mueves, es un asunto de carácter internacional, que puede pasar, hombre, se nos van a echar encima, ¿qué hicieron los estadounidenses, cuando se trataron de meter en bola, les dispararon, gases lacrimógenos, balas de goma, vámonos, sáquese de aquí, no, no le dijeron, oiga, disculpe, no, no cruce, está mal eso, piensa en sus hijos, no, y pusieron, cobardemente, a los niños de escudo, y a las mujeres, vamos, las mujeres primero, pues a ellas les dieron, con balas de goma, y gases lacrimógenos, ahí, yo creo que debía haberse buscado, quién es el culpable, de mover a estas masas, para que se enfrenten con la policía, cuál fue el resultado de todo esto, porque no es un operativo, nada más en la madrugada, suban hacia el camión, y nos llevamos, pum, limpiamos, y se acabó, así, le gustaría esa nota, claro que no, estamos en el contexto, qué fue lo que pasó a nosotros, como pueblo tijuanense, nos cerraron la línea, se aumentó el tiempo de espera, cancelaron el camión turístico, porque ahí se metían, y trataban de hacerse los chistosos, al cruzar, fue una cosa, espantosa, terrible, oye, si yo voy a un país, a pedirles, ayuda, me comporto a la altura, les suplico que me ayude, mire, mi situación es grave, esta es mi problemática, dónde me pongo, oye, va usted a comer frijoles, muchas gracias, voy a sobrevivir, con estos ricos frijolitos, gracias Dios mío, no puede usted ponerse aquí, lo vamos a poner acá, en esta colonia, pues, yo no tengo otra alternativa, yo no me puedo poner mis moños, yo no puedo exigir, en alguien que es mi anfitrión, yo le puse a usted muchas veces, el ejemplo de que, qué tal si voy a la casa de Julio, y ahí, en la mesa donde él se sienta, yo me siento, pues este asiento se ve mejor, aquí yo me siento, me dicen los niños, todo el mundo, los tíos, los familiares, oye, ahí se sienta Julio, pues y qué, hay otras sillas, en su propia casa, me sirven de comer unos frijoles, no, esto para los puercos, cuando lo están comiendo todo el mundo, él, sus hijos, con todo cariño me lo dan, yo soy, un mal educado, un salvaje, para decirle esto, para los puercos, no sólo eso, amenazo a sus hijos, quieren golpes, ah, pues golpes tendrán, eso fue lo que padecimos aquí, a la llegada de estas personas, a tratar de cruzar por playas de Tijuana, en montón, drogados, hasta se murió un adolescente drogado, se pasó de cocaína y de marihuana, si son pobres, si tienen necesidad, dónde consiguieron la droga, si son trabajadores, si son personas honestas, de bien, que quieren incorporarse, a los Estados Unidos, para trabajar y producir, dónde consiguieron los enervantes, este es el gran tema de hoy, que concluye, prácticamente, con el, con la remoción, con el traslado, con el desalojo, como le quiera usted llamar, con la invitación, a que no estén en la calle, a estos grupos humanos de migrantes, es inhumano, en el frío, ahí están los niños, porque sus papás, a fuerza, quieren que estén ahí, llueve, se mojan, porque sus papás, quieren que estén ahí, en plena pandemia, estando en la calle, porque sus papás, quieren que estén ahí, cerca de las heces fecales, porque no hay dónde ponerla, porque sus padres, se exigen estar ahí, no, pues los derechos, de los niños, se pondera, en este momento, bajo un operativo, en coordinación, con el gobierno del estado, la presencia, de la guardia nacional, se giró la orden, de reubicación, la determinación, obedece, a dos aspectos fundamentales, la salud, y la seguridad, de los que preguntaron ahí, con sus hijos, desde hace 11 meses, se buscaría, en dado caso, ofrecerles lo mejor de Tijuana, a los migrantes, dijo la alcaldesa, al enfatizar, que lo mejor, no son las calles, por supuesto, y hay un tema también, que quiero mencionarle a usted, lo dije cotidianamente, mire, hoy es día festivo, y aquí estamos trabajando, posiblemente usted también, muchas, hay muchas personas, trabajando este día, otros están en su casa, en un merecido descanso, pero mañana, le van a tener que volver, a pegar con todo, pero los migrantes, no, población vulnerable, fuertotes ahí, oiga, venga, ayúdeme en la obra, no, eso yo no, a mí no me gusta, bueno, entonces, ¿qué quieres? pues tengo derecho a comer, soy un ser humano, pues sí, pero también, tienes la obligación, de trabajar, no, pero soy migrante, y qué, pues yo también, fui migrante, me puse a trabajar, en lo que se pudo, oiga, yo no, me puse mis moños, ay no, vender línea blanca, ay no, yo vendiendo, casetitos de esos, porque en ese entonces, se venían que hacer, música, o estéreos, para los radios, ay no, vender televisiones, yo no, o lavadoras, no, lo que le dieran, vas a vender, y en la puerta, en la puerta vendo, porque te tengo desconfianza, no se preocupe jefe, aquí en la puerta, yo voy a vender, no hay problema, hasta que de pronto, dicen, este muchacho, me parece que se iba a chambear, a ver, pues pásale, pues ya hombre, me voy a arriesgar, a ver si no te robas algo, resistiéndose, soportando, ese es un insulto, pero qué va uno a decir, nada, quieres chambear, oiga, usted me está insultando, con permiso, me voy, a dónde, pues no tienes dónde chambear, vas a estar aquí, de pie, fíjese, ocho horas, sí, claro, así me tocó, son ocho horas, de modo que el campesino diga, aquí vas a estar, este agachado, tantas horas, no, pues cómo agachado hombre, así es la chamba, pero mis amigazos de oro, este, bueno, puntos suspensivos, monumento a la impunidad, hacían lo que, hicieron lo que quisieron, yo cuando le decía, a mis amigos de derechos humanos, ellos los tenemos que sacar de, de la calle, oh, pero los derechos humanos, sí, claro, y mis derechos, si yo quiero gozar de la plaza de Chaparral, ¿qué hago? me espero, ¿no? y voy pasando, y veo un, un grupo de carpas ahí, como si estuviéramos en tercer, cuarto, quinto mundo, y yo le digo a mi autoridad, oiga, pues qué pasó, pongan orden, no, es que son migrantes, hombre, son muchos, ¿dónde está la autoridad? no, y enfrentándose además, recuerde que se enfrentaron, en sus manifestaciones, a la policía federal, claro, marcharon ahí, rumbo a la línea, e hicieron que se cerrara la línea, y usted que iba a cruzar a trabajar, ahí se quedó, por horas, bueno, ayer hubo un recomodo, eran 381 personas, la alcaldesa de la ciudad de Tijuana, mis respetos, comenzó ofreciéndoles, yo les ayudo a regresar a su país, oiga, si yo sí, ayúdeme, ándele pues, regrésese, ¿quién más quiere irse? Toda una estrategia, exitosísima, no, y quiero decirle a usted, que los anteriores delegados de migración, los que sí tenían bien puestos los, pantalones, me dijeron, ahí se tiene que ejercer la autoridad, nada más, tenemos leyes, hay que respetarlas, 7 de la mañana, 43 minutos, una pausa, regreso con usted. Gracias. 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 Funerales que ofrecemos los mejores planes de previsión, para esos momentos que son solo una parte de la vida, Funerales San Gabriel, una funeraria cerca de ti, siempre, 664-684-9621. Son las 7 de la mañana con 46 minutos, 7 de la mañana con 46 minutos, 7 de la mañana con 46 minutos. le tengo información importante, si usted tiene un vehículo de procedencia extranjera, denominado auto chocolate, en un momento determinado por Chueco, o bueno, introducido al país, y que necesita de este proceso que nos ha facilitado la federación, específicamente el presidente de México, ¿a dónde va a acudir? ¿cómo va a ser el trámite? ¿dónde se tiene que formar? Bueno, yo le agradezco muchísimo, yo no sé, pero le pido a Katia Torres que nos dé esta información, que es muy importante para nuestro auditorio, ella pertenece a la agencia Logix, y bueno, esta agencia es una agencia aduanal, autorizada, una de las autorizadas, por cierto, para realizar este trámite. Entonces, la primera pregunta, además de darle la bienvenida, por cierto, a nuestro programa, es, Katia, forzosamente debemos hacerlo, quienes tengan un auto de procedencia extranjera, en una agencia aduanal, buenos días. Hola, buenos días, así es, tenemos este decreto publicado el día 19 de enero, que entró a vigor a partir del 20 de enero, va a estar vigente hasta el 20 de julio, donde ya se menciona cómo sería el proceso para la regularización de los vehículos que se encuentran ilegales, y se establece que deben de acudir por medio de un agente aduanal, el trámite de, se va a hacer una importación en este caso para regularizarse, y sí tendrá que ser procesalmente por medio de un agente aduanal. Bien, este proceso, entonces, para realizarlo nosotros, por ejemplo, en la agencia, en Grupo Logix, ¿qué necesitamos llevar? Sí, nosotros ya empezamos a recibir los trámites, ya se hicieron los primeros el día viernes, y lo que estamos pidiendo requisitos es conforme a lo publicado en el decreto, la persona que está interesada debe llevar su vehículo para una revisión, y tiene que comprobar primeramente su residencia en el estado de Baja California, en este caso, tiene que tener su identificación oficial con un domicilio aquí del estado, nos tiene que llevar el comprobante de domicilio y subcurso, ya que el pedimento de importación de cada vehículo va a salir a nombre del propietario. Entonces, ¿a qué sí? No, adelante, por favor. Ah, ok, nada más después vamos a verificar que el vehículo sí puede importarse conforme al decreto, porque nos menciona por ahí algunos candados que va a ser el, el país de origen y los años. Los países de origen puede ser Canadá, Estados Unidos, y México, y los años además de importación, o sea, por ejemplo, yo escuché, pero usted clarifíquenos, tiene que ser cinco años hacia atrás, ¿verdad? Así es, entonces van a ser del 2017 y anteriores, también esa duda está ahí porque hay personas que lo interpretaron como, ah, nada más los de cinco años, pues no va a ser de cinco años y anteriores. Por ejemplo, si yo tengo un carrito que ya dejé, digamos un pick-up viejo y que es modelo, no sé, voy a exagerar, ¿verdad? ¿Lo voy a poder importar? No nos pusieron restricción de qué año hacia atrás sería, nosotros estamos tomando como referencia hasta que sea un vehículo que se convierte en clásico, los vehículos clásicos son ya 30 años anteriores al vigente, entonces por ejemplo en este caso un vehículo año 50 ya es un clásico, tendríamos que consultar con la aduana si nos va a permitir meter los vehículos clásicos. Bueno, eso es muy importante, por eso digo, hay que acudir con un especialista, yo ya habría tenido la oportunidad de platicar con el agente aduanal para que me comente, me comente específicamente cómo es que se lleva a cabo este trámite y bueno, la pregunta del millón, algunas personas ya inscribieron su vehículo en un padrón en la administración anterior, esos mil pesos sí se van a tomar para los dos mil 500 que se dijo promedio va a costar importación o no cuentan? No, por medio del decreto no tenemos mención en el decreto en sí sobre estos mil pesos, ya que el decreto fue publicado por la federación, en este caso el gobierno de la California hizo el empadronamiento unos meses anteriores o un censo, no? Entonces para este trámite conforme al decreto para poderlo regularizar, dicen va a haber un pago de un aprovechamiento de dos mil 500 pesos, ese aprovechamiento lo vamos a ver reflejado en el pedimento de importación, entonces el cliente va a ver que ahí es lo que es lo que se va a pagar de impuestos en lugar de los impuestos que se generan con una importación o si hubiera sido el procedimiento normal, entonces nosotros en la agencia banal pues no estamos autorizados para poder hacerles deducibles estos mil pesos, ya que nosotros sí vamos a hacer el pago completo de los dos mil 500 más un IVA que se genera por ahí, da un total de dos mil 778 pesos y como le digo cada persona lo va a ver ahí reflejado en su pedimento, no hay manera de nosotros poderles descontar estos mil pesos. Perfecto, muy bien, es bueno saberlo, ya las personas que interpreten esto de una u otra manera, pero sí respecto a lo que estamos escuchando en este momento, agradezco mucho a Katia Torres de la agencia Logix que nos está dando información de primera mano y además sin pago de honorarios, no? Es gratuito, gracias, le agradezco mucho. por otro lado también preguntarle y decirle al auditorio vamos a ir a un proceso de importación del vehículo, o sea no es nada más aquí está ya dijo el presidente que está el decreto toma tu documento ahí en la vía rápida donde dan las placas, ya estás, no, tenemos que ir a un proceso de aduanal de importación del auto local me parece que es justo, está bien, ahora se tendrá que pagar algún extra después del pago de la importación del vehículo? Sí, pues vamos a recibirles el pago que ya les mencionaba y los demás gastos que se generan por la importación, obviamente no los honorarios del agente aduanal por hacer el trámite, por hacer un pedimento de importación, ya que solamente los agentes aduanales pueden elaborar pedimentos. Así es. Entonces van los honorarios del agente aduanal junto con la consulta del número de serie, por ejemplo, que es otro de los requisitos que se mencionan, que tenemos que hacer esta consulta es sacarle el récord americano, que en este caso solamente son vehículos de procedencia extranjera, nosotros hacemos la consulta a Carfax para saber que el vehículo no está robado, que no está registrado como pérdida total y está prohibida su circulación, ya porque las condiciones mecánicas del vehículo no son aptas para su circulación. Entonces se hace una consulta del BIN, el BIN es el número de serie, hacemos esta consulta, también vamos a hacer la verificación ambiental, en las instalaciones pues ya de cada agente aduanal va a tener a su proveedor del servicio, también vamos a hacerles pues todo lo que es la elaboración de pedimento, los vamos a apoyar con la carta que se menciona en el decreto, una carta responsiva del importador de que este vehículo se encontraba aquí pues de manera que no tenías como comprobar tu legal estancia, desde antes del 19 de octubre, vamos a apoyarlos a endosar los títulos de importación, entonces toda esta serie de requisitos que se deben de cumplir pues van a generar un gasto, entonces estamos contemplando que el costo total en la agencia aduanal sea de aproximadamente 7 mil pesos. Bueno, eso es muy importante saberlo porque efectivamente una cosa son los gastos de importación del vehículo y todos los derivados, aun con ello, aun con eso, es mucho más barato que tratar de tener el carro sin importar y dándole dadivas a la policía municipal o a cualquier autoridad que de pronto guardia nacional o quien sea, o bien en un momento determinado, bueno hacerlo por el método tradicional donde le costaba no 7 mil pesos sino dólares y muy caro, bueno pues ahí está entonces, ya lo podemos hacer, ¿dónde están ubicados ustedes? Es importante, dice que hay que llevar el vehículo físicamente, ¿verdad? Sí, el procedimiento que nosotros estamos manejando es que el interesado pues se comunique con nosotros a la oficina o vaya directamente a nuestra ubicación que es en Plaza Internacional Otay, estamos a un costado de la garita de Otay, ahí se encuentra la agencia Grupo Logics, entonces tiene que acudir con un agente aduanal, llevar sus requisitos, llevar su vehículo para que verifiquen que efectivamente pasa la importación, la agente aduanal hace el pedimento y se programa para la presentación en la aduana, la aduana va a tener un horario de 8 a 1 para presentación de vehículos, si se va a hacer el despacho de anero, ya una vez que sale la aduana tiene su pedimento ya certificado y con esto lo que sigue es que se haga el trámite de placas, ya en el trámite de placas ya la agente aduanal no interviene en el trámite y ya sería para poder concluir cada persona su proceso de tener ya su vehículo regularizado. Bien, pues digo por supuesto que mejor realizar el trámite que permanecer en las sombras escondiéndose con un vehículo que pues no puedes ni sacar, los fines de semana sí los sacan, los mueven, en fin, pero sí la verdad sería muy bueno. ¿Qué número telefónico tienen ustedes ahí en la agencia Logix? El número de oficina es el 647-5503, también pueden buscarnos en nuestra página en Facebook, importación de vehículos Logix y ahí tenemos ya información al respecto en la página y nos pueden enviar también vía Facebook mensajes con sus dudas. Bien, Logix con X al final. Así es. Yo lo escribí mal al principio, pero amablemente me corrigió Katia, Katia Torres. Le agradezco muchísimo, le mando un abrazo. ¿Algo más que nos haya faltado de comunicar el auditorio? No, pues ya creo que les dimos aquí ya la información más importante sobre el procedimiento. Hasta de más. Hasta de más, Carla. Pero Katia, le mando un abrazo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Katia Torres de la agencia Logix con X al final. Bueno, pues, usted puede decir, si hace cuenta, pues no que nada más iban a hacer primero mil pesos. No, para ponerle peros a las cosas. No, buenísimos. No, pues ya no lo voy a hacer. Ya me enojé, porque me pidieron primero mil pesos. Sí, pero usted le puede sacar a ese vehículo, le puede usted sacar un seguro para daños a terceros. Ya con eso usted se ahorró. Un problema gravísimo. Por otro lado, el presidente de México dijo ciertamente que habría una importación de los vehículos. Pues ese es el costo. Los dos mil quinientos pesos, las impuestos, lo que sea. Pero, pues, le tiene usted que pagar a un particular, que es un agente adonal, inscrito dentro del padrón federal para la importación de vehículos. Es decir, hay que reconocer algo. Usted metió un vehículo de manera irregular. Usted hizo contrabando. No. Díjelo a un lado cuando dice, pero es que yo soy maestra y pues es la única manera que yo tengo. Pues contrabando. Oiga, fíjese que yo soy periodista y pues no gano mucho y traigo mi carrito contrabando. Yo soy policía, pues mire, mi salario es muy pequeñito. Usted contrabandeó. Metió un artículo irregular y se brincó la aduana. Así es fácil. Porque mucha gente con la mano en la cintura, pues no, que dijeron que esto... Usted no puede reclamar nada. Usted está irregular con su vehículo. Para podernos entender mejor de acuerdo con las leyes, el gobierno federal mexicano le dio la oportunidad y que muchas personas, estando con un vehículo irregular, que rompieron la ley, que lo introdujeron de manera ilegal, todavía le compraron a ciertas asociaciones una, entre comillas, placa que decía Omapafa, Anapromex, etcétera. ¿Con miras a qué? ¿A que no le haga nada a la policía? No. Con miras a que en algún momento usted, que forma parte de esa agrupación, de esta asociación, le pidieran al gobierno oye, nos regularizas. sí, pero no de gratis, o sea, gratis, porque es totalmente injusto que algunas otras personas, si compraran su vehículo, pasaran por la aduana, lo importaran y lo trajeran a México. Pero usted no. Ese es el punto, y no importa que sea uno, sean cien, o sean todos, hay leyes, principios que se saltaron y hoy el gobierno de México le da la oportunidad de poder regularizar su vehículo. ¿Le va a costar? Sí, claro. Oye, pero si mi vehículo es un cacahuatito, que nada, me costó 300 dólares. Hay personas que ahorran toda su vida para poderse comprar un carro nuevo. Usted se compró en 300 dólares un vehículo que contamina, que no sirve, que no tiene oportunidad. Pero va usted a ver después de julio, después de julio, después de esta oportunidad, porque usted dice, no, entonces no me importa, lo voy a estacionar, voy a dejar que pase este periodo y voy a salir con mi vehículo así, como que me digan algo. Va usted, después de julio, yo le anticipo sendos operativos, ahora sí, para retirar a aquellos que se pasaron de listo y que dijeron, pues yo qué, me va a importar, qué, para qué. Y ahora sí no va a haber restricciones para aquellos que andan en la calle con un vehículo, con placas estadounidenses. Bueno, yo le anticipo, ¿verdad? Me parece. Llamada telefónica, buenos días a sus órdenes. Buenos días. Hola Amparo, bienvenida. Gracias. Pues aquí estamos escuchándonos. Gracias. Y no como, hay tantas cosas que meditar y que cambiar. Claro. Nada más cumplir la ley Amparo, es todo. Sí, ¿verdad? Y todos parejos, ¿verdad? Es como la fila de las tortillas. Ahí está uno formado y de pronto llega alguien y se va hasta el frente. ¿Qué dicen todos los que están ahí? Oiga, la cola, la fila. ¿Verdad? Es todo. Tan hermoso que es respetar nos llamamos, pero bueno. Pues dice que hoy tiene de las cápitas que van y vienen. Sí. ¿Cómo es la palabra correcta que dijo usted? Pues el envío de correspondencia, ¿verdad? Entre amigos. Bueno. Me remontó a aquellos años de los 60 que yo vivía eso. ¿A usted también? ¿Verdad? ¿Usted también mandaba sus cartitas? Sí. Igual que usted lo ve. Sí. Y le dije, mira, desde chiquito ya tenía la fin de que iba a ser un buen escritor periodista. Sí, era una chica que mandaba cartas al novio. Y ayer llegaba una para allá y otra para acá. Pero si querían que llegara más rápido tenían que comprar un timbre que tuviera una palomita que decía que es precio. pero esa palomita ese timbre pues me costaba más y pues un beso y así se pasaron los años mandándole cartas. Ahora me la risa porque las conservo todas, ¿no? Las hartas de mis palabras tan hermosas que se dicen cuando eres novio y cuando eres casado ¡híjole! ¿dónde se quedan todas esas palabras tan hermosas? Dios mío. Pero pues es la es la la forma la inmadurez no es que sean mentiras son verdades las que uno se dice pero ahí se pasan de límite pero bueno un día voy a sacar una si Dios me da licencia voy a sacar una para leérsela no me da vergüenza porque pues lo que se vive y no es pecado ni lastima nadie por expresar uno los sentimientos de cómo de cómo fueron aquellas cartas con acecha y todo del timbre que le ponían no el sello le ponían un sello de salida y un sello de entregada ¡ay no! que cosas tan hermosas y aquí me encontré una reflexión sobre la amistad muy chiquita dice sentir a una persona lo importante es sentir a una persona como amiga lo demás la frecuencia la confidencia todo puede ser prescindible sentir esa amistad saber que esa amistad es compartida es algo preciso quiere decir que uno nunca está solo que uno puede contar con la otra persona que acaso no está pensando en uno en ese momento postata trata a tu amigo como si algún día hubiera de convertirse en enemigo y a tu enemigo como si algún día hubiera de ser tu amigo bueno pues yo creo que las relaciones interpersonales en este sentido siempre hay mucho que hacer siempre hay mucho que construir decirle a usted a propósito de lo que dice nuestra amiga Amparo nosotros somos sí cuerpo alma pero somos relaciones interpersonales o sea somos seres sociales algunos tienen esta parte fundamental de su conexión obstruida son antisociales y sufren esta consecuencia y algunos otros digo pues están hasta de más bájale un poquito pues quieren saludar a medio mundo y estar con todo mundo a ver no ni tan ni tan ni tin tan ni muy muy no ni tan ni muy muy pero no cabe duda que somos seres sociales y en esta capacidad de socializar de manera seria honesta si voy a quitarlo serio porque serio pues puede relacionarse así como que estoy enojado no de manera honesta relacionados con el corazón honestamente nos permite vivir es un gran aliciente gracias Amparo Dios les bendiga a todos muy amable muy bonito día un día feliz Amparo me hace reflexionar también pues gracias muy bonito día bueno decirle a usted que son las 8 de la mañana con 6 minutos mi querido Julio tenemos complacencias para nuestros amigos que nos escuchan porque mire a veces se me olvida me voy de corrido y a veces me acuerdo y es que ya platicando con Julio Rodríguez le decía yo a usted la radio es música y mientras que si estamos bueno listos en este en este tema quiero comentarle a usted que después estaba con el tema de la migración después de el traslado de los migrantes donde no hubo ningún incidente la comisión estatal de los derechos humanos instó a las autoridades involucradas en el desalojo del campamento migrante a privilegiar los derechos de la población reubicada en otros refugios desde tempranas horas del domingo la comisión supervisó el operativo para remover el campamento instalado desde hace casi un año en las afueras de la garita del chaparrar le decía usted fueron 11 meses y bueno previo el operativo el ayuntamiento realizó un censo que arrojó una ocupación de 381 personas en su mayoría integraban 86 núcleos familiares de acuerdo a la comisión estatal de derechos humanos menores de edad mujeres embarazadas adultos mayores con alguna discapacidad personas de la comunidad LGBTI de mayor vulnerabilidad el ombudsperson Miguel Mora indicó que además de vigilar que la estrategia implementada para el desalojo del campamento se realizara con perspectiva de derechos humanos dieron seguimiento al traslado de quienes aceptaron ser reubicados hasta el momento tal y como sucediera durante la madrugada el reacomodo de las personas en contexto de movilidad se llevó a cabo sin mayor contratiempo el organismo observa que los trabajos de reubicación se han realizado hasta el momento de manera ordenada y sin incidentes tanto en la garita los traslados y el arribo a los albergues habilitados para su recepción precisó Mora Marrufo yo le he hablado a usted de un aspecto de carácter psicológico todos nos vamos acostumbrando haga el intento revisen el tiempo si usted dice me cae tan mal esta persona y empiezan a pasar los días los meses los años llega un momento en que usted pues ya no le pone atención ya no le cae tan mal nos vamos acostumbrando hay un proceso en el cual por ejemplo la rana si usted la pone en un caso con agua y pone usted a calentar ese caso con agua a hervir pues le pone usted toda la flama la rana está ahí y empieza a calentarse de hecho así hacen las ancas de rana se empieza a calentar el caso y ahí sigue se hace más caliente y ahí sigue y usted pero por qué no brinca porque se va acostumbrando y luego más caliente empieza a hervir y se muere pues el ser humano digo no tan drásticamente pero tiene desarrollado este proceso de acostumbrarse tropicalizar las cosas que pasan alrededor pone usted una carpa migrante 2, 3, 5, 10 50 carpas migrantes pasa un día 2, 3, 1 mes 2, 3, 5 meses 6 meses un año 2 se quedan para siempre ya no es el tema de que estoy esperando cruzar a Estados Unidos aquí vivo y vivo bien ¿qué pasó con la maguana? se quedó en las calles para siempre hasta que se enfermó y se la llevaron de emergencia a el refugio y ahí murió uno se va acostumbrando precisamente erradica la capacidad y la posibilidad de ser mejores Julio cuando uno dice bueno ¿por qué me voy a peinar así? voy a peinarme diferente pero ¿cómo? no pero si ya está acostumbrado tu cabello todo no pues sí pero a ver ¿de qué me estoy perdiendo? a peinar para acá me voy a peinar para allá oye yo camino siempre por allá y tomo el mismo camino no pues salte revisa alguna callecita algo es la capacidad que también tiene el ser humano para poder ampliar sus horizontes dejarlos ahí ¿qué pasó con la huelga por ejemplo de mexicana de aviación? duró años estaban en el aeropuerto al principio todo el mundo les hizo caso después ya nadie luego seguían ahí pusieron sus carpas y ahí se quedaron impresionante impresionante hemos vivido momentos históricos así aquí vea usted por ejemplo las cuarterías en la zona norte ah no pero construye usted un edificio si Julio y yo nos asociamos pedimos crédito bancario y empezamos a hacer un edificio nos cae bomberos a ver a ver ¿qué están haciendo aquí? no pues un edificio no las medidas de seguridad señores a ver hable el arquitecto Arqui pues mira hable con el suspendido hasta que confirmemos bueno pues hay que esperar a ver que nos dé el dictamen los bomberos protección civil y todo y es muy difícil el arrancar un proyecto ¿qué dice la gente? están haciendo un edificio y en la calle no hombre en esa calle no les va a pegar para nada y usted persiste 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 se acostumbra el proyecto tiene usted un gran éxito para arrancar un medio de comunicación un periódico es dificilísimo sube el arranque de varios periódicos y si pasaba usted el primer año no hombre gracias Dios mío segundo año y usted no ahora si esto va muy bien tercer año para abajo cuarto quinto sexto año llegaba usted a la primera década y ya decía no ¿sabes qué? está consolidado se ha hecho un espacio en la sociedad pues el campamento migrante del Chaparral estaba llamado a ser permanente por muchas décadas así como Cartolandia que estaban ahí presentes unas casitas hasta que pronto llovió se las llevó desafortunadamente se murieron muchas personas y se tuvo que cambiar la fisonomía para generar lo que hoy conocemos como la zona del río y en sus diferentes etapas bueno con perspectiva de derechos humanos sí por supuesto con muchísimo gusto comenzando por respetar los derechos humanos de los que ya vivimos aquí nada más y ya de ahí en fuera pues claro que respetamos los derechos humanos de los demás pero recuerde que el derecho de otro termina donde comienza el de usted como sociedad vamos con Julio Rodríguez Música Gracias. 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 Para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas. Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Saludos para toda la familia Estrada. Le parto a don David, que por cierto solicitó ese tema de José Augusto. Es un artista brasileño desde 1972 en el ambiente artístico, que nació un 16 de agosto de 1953. Y para ser más preciso, en Río de Janeiro, Brasil. Es un cantante y compositor brasileño con muchos éxitos. Y este tema de Candilejas, un tema que grabó en la década de los 70's, para ser más preciso, en el año de 1974. Candilejas. Información importante. Ah, y también doña Irma, que está en Playa de Tijuana, en casita. No le tocó trabajar, pero está escuchando la información con Odilon García. Para Mirna Azazueta y familia Juárez, en la Chapultepec. También doña Carmen, en Otay. Gracias por su preferencia. Ahora sí, información importante. Atención, Tijuana. Continúa la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Vacunas para este día, lunes 7 de febrero, día festivo. AstraZeneca y Pfizer. El biológico AstraZeneca o la vacuna AstraZeneca es para primeras y segundas dosis para 18 años y más. Refuerzo para 40 años en adelante. Personal de salud, maestro, policías, bomberos y adultos mayores de 60 años. La vacuna o el reactivo Pfizer es para menores que cumplan 14 años en este 2022. Además, primeras y segundas dosis de 15 a 17 años. ¿Cuántos sitios de vacunación hoy? Hoy, solamente uno. Escuchó muy bien un solo sitio para vacunación. Es en la jurisdicción sanitaria número 2. Allá por el boulevard insurgente número 19.811 en la colonia Praderas de la Mesa, frente a Monte de Olivos. El horario es a partir de las 8 de la mañana hasta las 14 horas 2 de la tarde. Ah, a 14.30, de 8 a 2.30 de la tarde. Acuda a aplicarse el biológico hoy lunes 7 de febrero y el COVID-19 sigue presente. ¡Vacunate! Teléfono en cabina 664-686-3670. 664-686-3670. Ah, y nuestro WhatsApp. Para que usted mande un mensaje de voz o texto, fotografías y videos, marque el 663-200-5649. 663-200-5649. Continuamos con más información, por supuesto, con Odilon García. La voz de la noticia. A través de la señal de XCWX 1420, amplitud modulada, desde la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, México. Bueno, son exactamente las 8 de la mañana con 24 minutos, 8 con 24 minutos. Decirle a usted que en información ocurrida este fin de semana, al filo de las 10 de la mañana, 10 de la mañana con 46 minutos del sábado, un hombre disparó en contra de Marcos Islas Flores, hijo del reportero mexicalense Víctor Islas Parra, más bien sobrino de Víctor Islas. El agresor fue detenido cuando intentaba escapar, luego de que se encontró una cartulina con un mensaje conteniendo amenazas. De acuerdo con datos extraoficiales, el hecho policíaco ocurrió al exterior de una zona departamental, Avenida Lomas Verdes, colonia del mismo nombre. Este joven atacado a tiros intentaba entrar a su casa. Paramédicos de la Cruz Roja declararon sin vida a Islas Flores, en tanto que la policía municipal realizó un operativo en las calles aledañas, logrando detener al presunto asesino a quien se le confiscó una cartulina con las amenazas. Según se informó, dicha amenaza hacía alusión a una alineación con una presunta nueva administración, los puntos de venta de droga de la zona. De acuerdo con la información que tenemos en este sentido, su padre, Marco Antonio Islas Parras, informó en sus redes sociales que su hijo fue ultimado a balazos cuando estaba al exterior de su propio domicilio. Medios de comunicación, incluso creo que hasta López Dóriga publicó que se trataba del asesinato de otro periodista, pero el desmentido no tardó en llegar. La Fiscalía General del Estado informó que este joven definitivamente no se dedicaba al ejercicio periodístico. Por lo tanto, bueno, pues se trata entonces de una investigación hasta este momento que realiza fundamentalmente la propia autoridad respecto a sus actividades y a la relación con las personas cercanas a este joven, cual lamentamos, como toda la ciudadanía profundamente, esta pérdida, este asesinato, por supuesto. Pero no se trata de un compañero periodista, se trata del hijo de un compañero reportero y también el sobrino del periodista Víctor Islas que escribió por muchos años la estampida de los búfalos en el periódico El Mexicano. De acuerdo con la información que tengo hasta el momento para usted. Así que las autoridades desmintieron de manera inmediata esta afirmación que, digo, obviamente por vender likes, estando usted en otra parte de la República, pues puede decir, ¿qué cree? Otro periodista más. ¡Hombre, no puede ser! ¡Es el colmo! Sí, ya van varios. Luego le proporcionaron la fotografía en Facebook del muchacho. Pues quién se va a poner, digamos, estando en Tlaxcala, en Cuernavaca, decir, no, no es. Pero es una desinformación. Así que es importante, digo, el contexto, por supuesto, es el hijo de personas que se dedicaron en un momento determinado a los medios de comunicación, pero ya no. El caso de Víctor Islas, pues él está en Mexicali. Y que hay que recordar que uno de sus hijos fue detenido en relación al homicidio de una mujer, el primo de este joven que recientemente fue asesinado. Bueno, docentes agremiados a la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación deben retomar ya sus actividades, las clases a distancia, aunque el adeudo salarial no ha sido resuelto, informó el mismo sindicato de acuerdo con sus datos, ese adeudo suma 120 millones de pesos por un total de 10 nóminas extraordinarias, pero convocan al regreso porque hay avances en las gestiones del pago. La estrategia que seguirán con las y los compañeros que continúan afectados por la falta de pago es que mantengan el paro laboral en aquellas plazas donde persiste el adeudo que cuentan con un folio de respaldo en el trámite. Según el anuncio realizado por la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que aglomera más de la mitad de los profesores sindicalizados en Baja California, mantuvo 1.700 escuelas sin clases por este conflicto, la decisión fue analizada desde el pasado 1 de febrero, aunque en comunicado dado a conocer este domingo 6. En él, la sección 2 del CENTE agradece a las familias perjudicadas por su solidaridad y respaldo y pide a docentes restablezcan las labores y actividades virtuales, entablando inmediatamente comunicación con sus directores, supervisores y jefes de sector para dar paso a la implementación del plan de recuperación. No estamos de acuerdo en el paro laboral de clases y yo creo que el Estado, no hablo específicamente del Estado de Baja California, sino el Estado como ente de administración debiera contar ya con un mecanismo para que en caso de que los profesores se vayan a huelga o no vayan a trabajar, las clases no se suspendan de una u otra forma. Porque si, mire, considera usted de esta manera, si ya de por sí tenemos un bajo índice de aprendizaje, creo que los maestros se vayan a paro y clase que usted pierde un día, clase que ya no recupera, usted dirá, no, pero pues cómo, pues si la regularización es que la asimilación de la información, el aprendizaje, es paulatino, es a cuentagotas. Usted no puede pasar un año sin saber nada y después en una regularización de tres días diga, ya, ya, ya estoy listo. Pues que las clases sean nada más tres días, ¿no? Tampoco estoy de acuerdo en esas universidades que le dicen, en tres meses ya te he graduado, pues claro que no. No, quienes tenemos experiencia al ir a la universidad, sabe usted muy bien que es paulatino, todos los días es un reto, todos los días es un reto de aprendizaje. Y no solamente ya te sentaste, escuchaste al maestro, te fuiste a tu casa y se acabó, a rascarte tu pancita. No, ahora a repasar lo que te dijo el maestro, a fijarlo en tu mente y a pensar cómo lo voy a aplicar. Así que, bueno, pues, platicamos, la última vez que tuve la oportunidad fue este viernes con el secretario de Educación y nos hablaba sobre el fin del conflicto. Y le preguntábamos, pero, ¿para cuándo se estima? Tal vez la próxima semana dijo, no, no, ya, en estos mismos días, hoy si fuera posible. Entonces, pues bueno, ahí está pendiente este tema. No tiene por qué el estado de verle a los maestros que realizan su trabajo. Y que lo hacen bien. De entrada está mal, por supuesto. No digo que no te paguen y pues, pues ya, ni modo, el último afectado es tú. Pero no puedes ser tan egoísta que si a mí no me pagan, yo no venga a la radio. A mí me han preguntado, y a ver, ¿a ti te pagan o no te pagan? Pues no. No, claro que no. Yo comercializo, como mucha gente comercializa sus cosas, uno mismo se da empleo. Y hay que buscarle, ¿no? Tú mismo le buscas. Oye, no me pagan, pues qué tal si yo doy clases extras, mejor doy clases particulares. No puedo soportar este tema, no me pagan, pues voy a otra parte. O sugiero algún esquema, no lo sé. Pero así como subirme al barco y nadar de muertito para que me den, y si no me dan, me enojo y ya no doy clases. Oye, estás perjudicando al futuro de nuestro país. Pues si qué, ni me pagan. Es una falta de responsabilidad, digo, de temas de carácter moral. No te pagan, no te sirve, cámbiate de empleo. Déjalo a los maestros que son de vocación, los que tienen capacidad económica, que dicen, a mí si me pagan o no me pagan, no hay problema, yo soy voluntario. Yo ya resolví mi vida. Ah, pues busquemos ese esquema. Pero si tú dependes de que te paguen puntualmente y no te pagan, y ahí te vas a huelga, entonces, ¿cómo te vas a mantener? Es un tema complejo, pero la verdad, yo estoy totalmente en contra de que los niños sean los que paguen los platos rotos de las decisiones o problemas de los adultos. En fin, el caso es que la sección 2 ya le está pidiendo a los maestros que se reintegren. Vamos a ver si lo hacen. 8 de la mañana con 34 minutos, decirle a usted que te quiero pedir un favor, Julio, a propósito. Un favor bien grande. Si ves a Charlie en las calles de Rosarito, salúdalo. Es que salió a patrullar, cumplir su sueño de niño, de convertirse en policía, policía municipal. Hoy tiene 21 años de edad, se llama Carlos Ernesto Macedo Aviña, pero todos le dicen Charlie, allá en San Quintín. Tiene una rara enfermedad, le ha disminuido todos sus movimientos, casi no camina, tiene dificultad para hablar. Todos sus movimientos se van apagando lentamente. Es paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social desde hace más de dos años. Lo tratan los especialistas que luchan contra este extraño padecimiento que lo imposibilita casi para todo. Pero le quedó encendida una flama, la flama en su corazón de llegar a ser policía. Un agente del orden. En una ceremonia emotiva este fin de semana, Charlie se presentó con el uniforme de la policía municipal de Rosarito. Zapatos bien boleados, pantalón de servicio color azul marino, camisa oficial en la cabeza su kepi, la gorra policial, y la estrella de metal en el pecho izquierdo, símbolo que recuerda a todo ser humano que portarla representa su compromiso de servir y proteger. Siete rayos de esta estrella policial simbolizan los valores de 1. Sacrificio, 2. Lealtad, 3. Disciplina, 4. Honor, 5. Dignidad, 6. Autoridad y 7. Moral. Todo policía que lleva esta placa, esta estrella en el pecho, debe saber qué significa, sino que se la quite. Repito, sacrificio, lealtad, disciplina, honor, dignidad, autoridad y moral. Pregunto, ¿todos los policías ponderan estos atributos? ¿Conoce usted a un policía que dice, ah, no, sí, claro, no, por supuesto, dilo. Desde luego. Conozco a un policía que es bien sacrificado. No, sí, conozco a un policía que tiene una lealtad a la patria, a nosotros, a la sociedad. Absoluta disciplina. Es un hombre de honor. Lo que dice lo cumple. Es un hombre con dignidad humana. No se vende al mejor postor. Combate a la delincuencia. Tiene autoridad. Cuando llega y se para en algún lugar, tiene la autoridad. Y es absolutamente un hombre con los principios morales. Eso significa la estrella policiaca. Bueno, pues, esa estrella se la pusieron a Charlie. Veintiún años de edad, a pesar de sus problemas de movilidad y de habla, a las trece horas del viernes cuatro de febrero, en playas de Rosarito, en la colonia Independencia, en la calle Don Luis de la Rosa, instalación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se presentó el secretario del Ayuntamiento José Luis Alcalá Murillo y el secretario de Seguridad Ciudadana Francisco Javier Arellano Ortiz y le entregaron su nombramiento. Nombramiento como oficial de la policía honorario. Dejó por unos momentos su silla de ruedas, se levantó para así, de pie, aguantando los dolores, cumplir su sueño. Oficial honorario de la policía de Rosarito. Con sus dos manos sostuvo el documento. Se recargó en una patrulla rosa con negro. Y en ese momento, festejó su alma. Ante un cuerpo que se niega a expresar, a mostrar felicidad. Los músculos son rígidos, no responden. Ciertamente para lanzar una sonrisa, abrir los brazos, lanzar el puño de la victoria, correr de felicidad, como muchos lo hemos hecho al festejar un triunfo. Pero, como dijo su mamá, la señora Marta Alicia Viña Rodríguez, este acto le dio vida al Charlie. Y entonces, se acordó cuando tenía 10 años. Los momentos en que se levantaron sus dos cejas para abrir muy bien sus ojos y boquiabierto a admirar el álbum de fotografías que tenía en su casa el policía Francisco Javier Arellano Ortiz. Sus fotografías del servicio de oficial, pulcramente vestido, montado en la motocicleta oficial, sus viajes, sus operativos, las ceremonias donde aparecía con sus compañeros de posición, de firmes, con los músculos tensos y una mirada al frente, sus condecoraciones, sus insignias. Eso fue lo que lo inspiró. Carlos Ernesto tiene un padecimiento llamado miastemia gravis, una debilidad y fatiga de los músculos, enfermedad ocasionada por una ruptura de la comunicación entre los nervios y los músculos. Los tratamientos médicos pueden ayudar, pero hasta el momento, para la ciencia, esta enfermedad no tiene cura. Los pacientes pueden experimentar, además de una parálisis en sus extremidades, visión doble, dificultad para masticar y otros padecimientos que los pueden llevar a la muerte. La señora Marta Alicia Aviña Rodríguez atendió por 21 años a su esposo. Murió, precisamente, por esta misma enfermedad. Hoy espera que su hijo pueda superar esta condición y con decisión nos explicó que hará todo lo que esté en sus manos para ayudar a su hijo a que recupere la salud. Ellos viajan tres días para venir desde San Quintín a la Clínica 20 y 1 de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social. Me dijo la señora, salimos de San Quintín, paramos en Ensenada porque Charlie se cansa, no puede seguir más. Al otro día salimos a Tijuana para al siguiente atender sus citas médicas con extraordinarios médicos, comentó su mamá. Neurólogos, cardiólogos del IMSS lo atienden con fe, con esperanza, con lo que la limitada ciencia tiene para Charlie en este 2022. Inspirar a otros para que sigan esta profesión es sin duda un privilegio. No hace mucho tiempo tuve la oportunidad de conocer a un niño que se motivó por el trabajo del policía, dijo el secretario de Seguridad Pública, allá en Rosarito, Francisco Javier Arellano Ortiz. Con alegría observé en sus ojos expectantes su interés por lograr en un futuro cercano ser un protector, un luchador contra la maldad humana, un policía. La alcaldesa Araceli Brown, al conocer la historia de Charlie, coincidió en el que el gobierno municipal de Playas de Rosarito fuera empático con esta familia, pues el objetivo de su administración es sembrar, promover y predicar con el ejemplo en temas humanos, proximidad humana, como una forma nueva de hacer gobierno compasivo, pero a la vez firme para mejorar nuestra vida, nuestra existencia. El joven estudió su primaria y secundaria y preparatoria, mantiene aún la ilusión de pertenecer a la academia de policía, una corporación que le ha llenado e impulsado su vida. Por eso, mi querido Julio, insisto, si ves a Charlie por las calles de Rosarito, por favor, me lo saludas. Una crónica que le escribí, que le regalo con muchísimo gusto y que lo puede usted volver a leer en diario tijuana.info. Tuve la oportunidad, ahí están las fotografías, por cierto, para que usted vea quién es Charlie y lo puede identificar. Ahí aparece con su tremendísimo uniforme de policía y yo, bueno, pues tuve la oportunidad, le decía a usted, de platicar con la señora, con la mamá. Vamos, qué mujer, ¿eh? Qué capacidad para dar 21 años de su vida a cuidar a su esposo ante esta miastemia terrible. Le pregunté al neurólogo, al doctor, a nuestro doctor de cabecera y neurólogo, Jesús Machado, y me dijo, esa enfermedad es terrible. Es una enfermedad malvada. Mire usted, hoy quiere usted rascarse la ceja, mueve la mano y se la rasca perfectamente. ¿Quiere saludar a alguien? ¿Qué pasó, mi Julio? La mano y se la aprieta. Ahí está, firme, dos, tres movimientos para decir, somos amigos. Una palmada a alguien, pum, un beso a un hijo, cualquier movimiento que usted quiera, caminar, ahí voy, no te preocupes, ahorita te alcanzo. Hoy no traes carro, me voy caminando, yo camino mucho, que no puede usted hacer eso. Vamos a levantar a veces el tenedor para comer porque la desconexión entre los nervios, el sistema nervioso central y los músculos que se inflan y se desinflan con sangre para poder dar esos movimientos que nosotros tenemos están atrofiados. Veintiún años cuidando a un señor, a un esposo. Y ahora, a partir de hace dos años, más de dos años, cuidando a su hijo en esta enfermedad que resultó ser hereditaria y que, rápidamente, decirle a usted, le habría costado la vida a su marido. Esto nos dijo. Vamos a escucharlo. Porque vemos el trabajo del señor Francisco, la calidad humana de él, pues que le puedo expresar mis respetos hacia el señor Francisco por su trayectoria también que nosotros sabemos de trabajo y sobre todo pues por la calidad humana que ha hecho un sueño con mi hijo, el que siempre quiso ser un policía y hoy tenemos la bendición y la dicha de que el señor Francisco nos ha apoyado, la presidenta municipal y Daraceli también. Pues muy contentos, de verdad, muy contentos. Fue un evento muy emotivo, muy bonito. Entonces, Charly aprendió de ese álbum de eventos que tenía Francisco Javier Arellano Ortiz y se inspiró y toda la vida quiso ser policía. De hecho, quería entrar a la academia, ¿verdad? Sí, mi hijo siempre quiso entrar lo que es lo que era la academia más pues por la situación de salud por la que estamos atravesando. Pues no se puede, esperemos que el día de mañana pueda lograrlo. Hay un camino todavía que seguir, que continuar en salud de médicos y siempre fue como dice mi hijo pues como su ídolo pues una una forma de de ver el trabajo de él, estar al pendiente de lo que hacía el señor Francisco, sus viajes, su trabajo que tuvo fuera, siempre estar al pendiente del trabajo del señor Francisco y le llegó a generar lo que era vaya el el querer ser como el señor Francisco, el trabajo que él representa y pues esa sí la manera como pues tuvimos la oportunidad de acercarnos de esta manera al señor Francisco que pues muy agradecido. Uy. Es increíble una señora que no pierde la esperanza ni la fe que ya perdió a su esposo por lo mismo y que dice hay camino todavía que recorrer. No, y tiene esperanza de que se va a curar y muchas personas le han tratado de sí, de conectarse con ella a través de la nota periodística que le publiqué en Facebook. Hay un mecanismo, hay que hacer una cirugía, de hecho me decía el doctor Machado hay cirugías pero pues hay riesgo. nunca me imaginé que existiera esta enfermedad como me dijo mi buen amigo tan malvada, tan terrible. Eso por un lado y por otro lado bueno pues mantener no solamente la esperanza de que va a pasar un milagro sino darle ánimos a su propio hijo. fíjense ellos viven en San Quintín para venir a Tijuana a las terapias en la clínica 20 y en la 1 tienen que viajar de San Quintín a Ensenada y ahí se paran aunque viene en el auto aunque vamos pudiera continuar Charlie se cansa de estar sentado en una misma posición tiene que parar masajes se quedan ahí al siguiente día a Tijuana llegan medio tarde y luego a la cita que tienen luego otros tres días de regreso igualmente aún con ello el día de la ceremonia Charlie se levantó de la silla de ruedas se recargó en una de las patrullas de estas que son patrullas para atender asuntos de violencia doméstica y recibió de manos de Francisco Javier Arellano Ortiz del secretario general del ayuntamiento este nombramiento como policía honorario pero vayamos un poco atrás vayamos con este policía que le muestra el álbum de trabajo a un niño de 10 años mira aquí está cuando iba yo en el crucero ayer en Tijuana ah mira aquí está cuando me dieron mi primera condecoración ah mira aquí estoy con la moto ah mira aquí estoy cuando me dieron me subieron de grado ah mira pues aquí soy jefe de sector ah bueno aquí ya fui comandante de la policía municipal de Tijuana ah mira aquí estuve en Michoacán trabajando en esto ah mira regresé esto o sea sostener en este niño ver la esperanza y siendo autoridad poder aterrizar convencer a la alcaldesa de que es un buen tema y llegar precisamente para decirle te vamos a nombrar policía honorario eso realmente es la vida olvídese usted que si algo económicamente caro esto es hacer vida si usted tiene en sus manos la posibilidad de apoyar a un niño a un joven hágalo es enormemente satisfactorio usted dirá bueno pero yo que gano económicamente o como eso es lo de menos cuando el corazón contento con la mente limpia usted puede ganar todo lo que quiera bueno si usted lo ve y además quiero decirle una cosa es verlo simbólicamente porque va a realizar operativos pues no lo vamos a ver patrullando pues no todo es simbólico el otorgamiento de policía honorario es simbólico lo que yo le pido es simbólico y claro muchos me la captaron por supuesto oye pero como lo voy a ver si andan sus tratamientos pues por eso porque su espíritu va a estar ahí en las patrullas trabajando en fin tal vez no lo vea físicamente tangiblemente pero nosotros no somos nada más carne y hueso también somos espíritu bueno mire usted voy a continuar con información gracias a Araceli Brown Figueredo por tener esa sensibilidad humana para creer y decir va hazlo porque otra gente lo manda a volar oye como crees no 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 que haga la academia que haga la academia y que venga este muchacho nos van a criticar como que le damos a una persona que ni se puede mover no 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 hay que arriesgarlo no hay que meternos en problemas gracias Araceli gracias a todos los policías que se presentaron ahí un acto solemne con todo respeto le aplaudieron a el Charlie por recibir su nombramiento y gracias a Francisco Javier Ariadna Ortiz que con tantos problemas y críticas ya sabe usted no siempre existen se toma el tiempo para hacer eso para mostrarnos que si él puede pues nosotros también podemos necesitamos tener una sociedad más solidaria un apoyo en computadoras y equipo de tecnología entregó escuela amiga un programa creado por la asociación de escuelas particulares de Tijuana en apoyo de los niños inscritos en escuelas públicas con el mayor rezago y bueno decirle a usted que este evento tuvo lugar en la escuela primaria Capuli de la corona Cuauhtémoc en la ciudad de Tijuana donde los niños recibieron computadoras Google Chrome las que usan actualmente los niños en la escuela privada la idea que han desarrollado las escuelas particulares es crear un enlace permanente entre las escuelas públicas y las escuelas privadas para lograr juntas un desarrollo educativo a la par mediante el intercambio de proyectos capacitación eventos educativos y culturales en la estrategia del cheque simbólico en esta entrega del cheque simbólico estuvo presente Secretario de Educación Gerardo Solís Diana Rubalcaba Presidenta de la Fundación Ramsés Escuela Amiga y Miguel Alfredo Nuño García Delegado del Sistema Educativo Estatal en Tijuana entre otras personalidades por su lado la también comunicadora Diana Rubalcaba dejó en claro que Escuela Amiga es una fundación que nace con la pandemia ante la necesidad de no solo impartir clases en una aula aislada aislados en casa los alumnos de la escuela pública apenas si tenían acceso a un dispositivo y si tenían acceso a este en una semana podrían acabarse los datos porque los tiraban o los turnaban entre los hijos los hermanos el papá y la mamá la escuela privada se percató de su necesidad y volteó a ver también las necesidades de la escuela pública en foros públicos transmitidos en vivo se reveló la realidad cruda la escuela privada tenía grandes ventajas frente a la pública la postura de las escuelas privadas entonces fue necesitamos hacer algo de ahí dijo Rubalcaba nació la escuela amiga cuya esencia es el compañerismo el apoyo la adhesión la ayuda solidaria como si fuera un amigo a otro cuando yo me enteré de este programa dije ah sí ya sé cómo es es como si adoptaran una escuela los de la escuela pública los de la escuela privada adoptaran una escuela pública y me dijeron no adopción suena así como que pues yo tengo una jerarquía mejor escuela hermana donde aquí nadie es más ni menos que el otro si te puedo ayudar te ayudo entonces esto nace de una mente empresarial bondadosa que por lo pronto bueno no estoy autorizado para decirle pero prácticamente de el colegio Ramiro Colme donde participan también otras escuelas y pues yo diría mi querido Marco sigue así pensando en grande la fundación Ramsés nace de un alumno precisamente en el instituto Ramiro Colme y bueno la historia es muy larga pero yo le diré a usted hay un interés importante por hacer funcionar la educación mientras que hay otros que no les importa o bueno la jerarquía san menor aquí hay una enorme 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 interés en que seamos cultos en que tengamos información en que seamos una mejor sociedad y bueno así surge entonces la escuela escuela amiga con 500 mil pesos entregados alrededor de computadoras esas mismas computadoras Google Chrome que utilizan los alumnos de la escuela privada esa misma se les dio a esta escuela Capul así porque no queremos que haya diferencia entre unos que sí saben mucho y tienen todas las oportunidades y otros que no saben y no tienen oportunidades necesitamos darle la mano a aquel que no tiene ser el maestro ser el acompañante el amigo me dio mucho gusto ese mismo viernes tomó protesta la nueva mesa directiva de la asociación de escuelas particulares bajo la premisa de fortalecer la unión de las escuelas y contribuir al desarrollo y aprendizaje de las generaciones en el noreste de México el secretario de educación estuvo presente también Gerardo Solís tomó protesta a los integrantes de la mesa directiva que encabeza Marco Díaz como su presidente Andrius Soria vicepresidente Adriana Silva la secretaria Daniel Jiménez como su secretario al hacer uso de la voz el secretario de educación recordó que su incursión en el comité de vinculación escuela empresa Mexicali le permitió conocer el grupo empresarial y en el ámbito de la educación lo proyectó por caminos que lo llevaron finalmente a la secretaria de educación donde por cierto ha estado en dos administraciones Solís Benavides subrayó el buen entendimiento la colaboración que existe con la escuela privada incluso se refirió a la donación de 500 mil pesos decía usted hace un momento que las escuelas particulares ofrecieron en apoyo a sus similares públicas a fin de elevar su calidad educativa el programa se denomina escuela amiga como le comentaba hace un momento por su lado el nuevo presidente de la asociación de escuelas particulares Marco Díaz mencionó en su discurso de toma de protesta que la crisis actual está obligando a los países a generar nuevas maneras de cumplir con el derecho a la educación que definió como inclusiva equitativa y de calidad el reto de la educación en Baja California estado próximo a la poderosa economía de California por cierto sin duda deriva de la necesidad de contar con tecnología y esta sea accesible para todos los estudiantes la asociación de escuelas particulares de Tijuana ha dado un paso gigante a través de la pandemia las escuelas aprendieron a vivir en tiempos de COVID-19 y han superado el reto de mantener su matrícula así como ofrecer la mejor calidad en educación presencial y no presencial a mí me da muchísimo gusto que se unan que una asociación de escuelas particulares que vean como escuela amiga a las escuelas públicas oye fíjate que no tengo techo yo te ayudo por lo menos te mando al señor que es excelente constructor a mi albañil para que te pongan no sé es importante no podemos dejar de lado la educación todo se resuelve con educación 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 fíjate rica el cora ya dice haya ya lo tiene pero super grabado a base de qué de dar la oportunidad de estar presente en nosotros y de que se exprese voy con el rica el cora buenos días muy buenos días rica el cora bendiciones a todos un día muy muy venteado pero pero aquí estamos al pendiente felicitar maestro primero que nada a este joven un ejemplo un ejemplo primero que nada como persona a seguir personas como él que lamentablemente están pasando una situación de salud que no se lo deseo a nadie y que que no es fácil por lo que leí ayer en su publicación que que luchan luchan por salir adelante como como individuo como persona como alguien en la vida a pesar de las condiciones en las que se encuentran de salud pero que que quieren portar un uniforme en una institución como la policía que que es algo tan bonito en su momento cuando fui joven yo quise también pertenecer a la milicia pero por razones personales no lo quise no lo quise quise pertenecer también en ese entonces llamada federal de narcóticos y por temas económicos para la escuela no me alcanzo pero es muy bonito maestro es muy bonito y felicito a Charlie a su mamá y a todo el entorno que lo apoyan a él tanto como en el tema de salud y en el tema de cumplir esos sueños a este joven de San Quintín pero que no deja de ser un ciudadano más de Baja California y de nuestro país un ser humano que le deseo todo lo mejor todo lo mejor y ojalá que los especialistas encuentren una cura no un remedio para calmarlo sino una cura pasando a otro otro tema este mencionando o agregando el tema de los inmigrantes maestro en el federal de Santa Julia se encuentra un espacio aproximadamente como de media hectárea más o menos que ya hace varios meses o años atrás haitianos lo adoptaron como como una como un albergue un campamento se fueron disipando poco a poco los primeros quedaron unas cuantas familias tres cuatro pero ahorita se encuentra casi al 80% 70-80% de su capacidad ocupado tenían un sanitario bien estructurado y todo de material no se que paso lo desbarazaron no se si fue ellos o fue el dueno ahorita cuentan con 10 o 8 o menos por ahí baños móviles pero lamentablemente no se si nomás sea el agua de uso común la están tirando para la calle y esto está provocando encharcamientos en una de las avenidas que corren a un lado del predio esa agua está dañando por si ya el concreto ya fracturado y aparte provocando incomodidades a los vecinos de esa zona ojalá y las autoridades correspondientes se echaran una vuelta y les ayudaran a resolver ese problema quizá ellos lo están haciendo sin intención de provocar incomodidad a los vecinos este predio se encuentra en la calle Luis Mora y Narciso Mendoza la calle que circula principal por esa avenida es Primo de Verdad en el Pedregal de Santa Julio no quisiera yo que al rato tuvieran problemas con los vecinos y que les genere a ellos incomodidad y que llegaran a otros términos si las autoridades lo saben pues que tomen cartas en el asunto y si no pues aquí se los estoy dejando con dirección y datos eso incomoda a los vecinos y aparte pues el problema que genera el encharcamiento en el concreto bueno pues yo agradezco mucho tu reporte ya nos pasamos tres minutos de la hora ya nos vamos le agradezco muchísimo el esfuerzo de atención pásale muy bonito gracias Julio y muy buena suerte amigos y amigas aquí termina informe 24 y y y y y y y y